Este es un vídeo del curso de SEO Alcanza la Cima de Google. Tienes el enlace en la descripción del vídeo y lo puedes adquirir por un precio súper, súper económico. En la descripción del vídeo o en los comentarios fijos para dispositivos móviles te he dejado un cupón de descuento para que te salga súper, súper, súper económico. De hecho, el curso te sale gratis. Lo único que vale dinero son las consultorías conmigo, ¿vale? Por lo tanto, aprovecha la oferta que es un curso completísimo de SEO. Lo vemos absolutamente todo y ya verás que el nivel y la profesionalidad del curso es excelente en este vídeo, que es un vídeo que he querido publicar en YouTube para que todo el mundo tenga accesible la parte más importante del curso, que es este vídeo. Así que, ¡vamos allá! Hoy me he puesto guapo. ¿Sabes por qué? Porque esta es la continuación de la clase de la teoría del Keyword Research y ahora vamos a ponernos con la práctica. Por lo tanto, sé que en esa clase dije que era la más importante de todo el curso y es verdad. Por lo tanto, esta es una continuación y sigue siendo la más importante. Simplemente es una clase dividida en dos vídeos. Mírate todo el vídeo entero, por muy largo que sea, por muy extenso que sea, porque merece la pena. Bueno, el que está haciendo la pena soy yo. Voy a quitarme ni que sea las gafas de sol. Lo demás lo conservo. Lo conservo porque si me quito la gorra tendré unos pelos increíbles. Pero ahora me acabo de acordar que esto es un curso profesional, no es un vídeo de YouTube, así que os importa una... mi vida. Vamos con ello. Vale, ya me he dejado de hacer tonterías. A ver, este vídeo os prometo que no hay un guión. No hay nada. Va a ser todo improvisado. ¿Por qué? Porque es la mejor manera para que vosotros aprendáis a hacer un estudio de palabras clave de manera práctica. No va a ser un estudio de palabras clave tradicional. Es decir, tengo que escribir un post sobre qué es una ortodoncia. Y haces el keyword research sobre qué es una ortodoncia, las ortodoncias, etc. No, 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 no. Vamos a hacer un keyword research para una web completo. Es decir, con todo incluida gran parte de una arquitectura. Que el módulo de las arquitecturas viene más tarde y lo veremos. Pero en este vídeo vamos a ver una pequeña introducción. Así que sigue siendo el más importante de todo el curso. Qué raro me veo con la gorra. Me entran ganas de ir a jugar a golf. Vale, para esto vamos a utilizar Google Sheets o Spreadsheets, como lo queráis llamar. O el Excel de toda la vida, ¿vale? Yo utilizo el de Google porque es más fácil para mí porque he estado con Google Drive. Pero vosotros podéis utilizar el que queráis. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? En la teoría os lo he explicado todo. Pero aquí hay un punto que tenemos que tener en cuenta. Y es, vamos a poner la situación de un señor que necesita hacer una web de cero y necesita categorizar esa web. ¿Vale? Es un señor que ofrece servicios de SEO. Es decir, el señor soy yo, ¿vale? Ofrezco servicios de SEO para todas las ciudades de España. ¿Vale? Entonces, como veis en pantalla, tenemos tres servicios de SEO que ofrezco y tres ciudades de España a las que ofrezco este servicio. ¿Vale? Estos servicios los ofrezco en estas ciudades. Y nosotros lo que tenemos que hacer es inicialmente una categorización. Es decir, categorizar la web por todas las taxonomías que tenga. Esto podría ser una taxonomía. Lo puedo llamar taxonomía, lo puedes llamar como quieras. Y esto podría ser otra taxonomía. Por ejemplo, la taxonomía puede ser servicios y la taxonomía, otra taxonomía puede ser ciudades. ¿Vale? Entonces, quiero que vosotros, vosotras mismas, paréis el vídeo durante 5, 10, 15 minutos. ¿Vale? Y lo hagáis. Quiero que me hagáis un árbol de cómo podría ser la web. ¿Vale? Por ejemplo, pues de aquí entrarán estas dos páginas. De aquí estas otras dos páginas. Solo con esto, no tenéis que añadir nada nuevo. No tenéis que ir a ninguna herramienta. No, solo con esto quiero que me hagáis un árbol de la web. De cómo podría ser vuestra web. ¿Vale? Evidentemente, tenéis que añadir las páginas del servicio para la ciudad. Porque ya sabéis que esto es una landing. Pero Barcelona no puede ser. O sea, por ejemplo, agencia SEO puede ser una landing. Pero Barcelona en sí solo no puede ser una landing. Tendría que ser agencia SEO en Barcelona, consultor SEO en Barcelona o auditoría SEO en Barcelona. O no. ¿Vale? Entonces, sé que es algo muy conceptual, muy difícil de entender. Pero quiero que hagáis un árbol sobre cómo haríais una arquitectura si el cliente os ha pasado que tiene estas categorías. ¿Vale? Que tiene estas categorías y ofrece servicio en estas ciudades. Para el vídeo. 3, 2, 1. Vale, pues yo os propongo dos opciones. ¿Vale? Seguramente hayáis hecho algo que no tiene nada que ver con lo que veis aquí. No pasa nada porque es algo súper conceptual y difícil de entender. Os he pedido algo de lo que nunca habíais visto algo parecido antes. Por lo tanto, es algo muy conceptual. No pasa nada si no lo habéis hecho tal cual como lo veis aquí. ¿Vale? Tenemos dos opciones. La primera opción es, primero, categorizar por servicio. Es decir, que como categoría principal tenemos el servicio, como podría ser el servicio de agencia SEO, el servicio de consultor SEO y el servicio de auditoría SEO. Y luego, dentro de cada servicio, el SEO local. ¿Vale? Agencia SEO en Sevilla. Agencia SEO en Barcelona. Y agencia SEO en Madrid. Consultor SEO en Sevilla. Pero las ciudades, las ciudades son categorías secundarias dentro de la categoría principal, que es el servicio. O la opción dos. Ahora sí. Que como categoría principal tenemos Barcelona, Madrid y Sevilla. Es decir, tenemos las ciudades. Y como categorías secundarias tenemos los servicios dentro de cada ciudad. Por ejemplo, agencia SEO en Barcelona, consultor SEO en Barcelona, auditoría SEO en Barcelona. ¿Vale? Dentro de Barcelona tenemos los tres servicios. O dentro de un servicio tenemos las tres ciudades. ¿Entendéis la diferencia? Pues vosotros, vosotras lo que tenéis que hacer es intentar interpretar qué puede ser mejor. ¿Vale? No hay una mejor que la otra, pero sí una más reencomendada que la otra. Por ejemplo, para la arquitectura de mi web tuve que hacer esto. ¿Y qué opción creéis que es mejor para una web de una agencia de SEO? Os doy 10 segundos para pensarlo. Me he cansado de esperar. La mejor opción en este caso, al menos para mí, porque eso también es muy personal, es la opción número 1. ¿Por qué? Porque a nosotros, nosotros no le queremos dar prioridad a Barcelona, Madrid o Sevilla. Le queremos dar prioridad a los servicios y luego dentro de cada servicio decimos que lo ofrecemos en diferentes ciudades. No que tenemos diferentes ciudades y luego dentro de cada ciudad ofrecemos diferentes servicios. No tendría sentido. Estamos duplicando el servicio para cada ciudad. De hecho, no se puede crear una landing para Barcelona. ¿Qué pones en esta landing? ¿En esta página qué pondrías? Barcelona. ¿Quieres ir a posicionar la palabra Barcelona? Sin embargo, sí que puedes hacer una landing para posicionar agencia SEO general a nivel nacional o a nivel internacional. Es decir, que no hay un límite geográfico. Agencia SEO. Es para todos los países de habla hispana. Y luego ir segmentando por cada país, ciudad, territorio, barrio o calle. ¿Vale? Cuanto más especifiquéis, menos búsquedas tendrá, pero menos competencia habrá las palabras long tail, con la intención de búsqueda muy clara. Ahora ya vais juntando conceptos del primer vídeo, ¿no? Por lo tanto, la opción 1 para mí sería la mejor. Y os preguntaréis, ¿vale? ¿Y cuándo empezamos a utilizar las herramientas? Calma. Esperad. Que todavía no hemos acabado. Este es un ejemplo relativamente sencillo, porque solo tenemos tres servicios y tenemos dos tipos de taxonomía, servicios y las ciudades, ¿vale? Pero hay casos en los que hay más de 100 taxonomías. Por ejemplo, en una agencia de viajes, la taxonomía puede ser desde dónde sales, a dónde llegas, por ejemplo. Otra taxonomía, la tercera, podría ser la experiencia que quieres vivir, ¿vale? No solo es dónde quieres viajar, sino la experiencia. Luego, otra taxonomía podría ser si vas de mochilero o vas de lujo, ¿me entiendes? O sea, hay diferentes taxonomías, hay diferentes tipos de contenido y los tienes que mezclar todos con todos. La pregunta es, ¿cómo mezclamos todo con todo? Pues es ahí donde entra tu coco y tu manera de pensar y razonar, ¿vale? Al final, esto es sentido común. Y siempre, siempre, siempre juega el factor más importante de todos. El sentido común. Sentido común, tercera vez que lo digo. Os voy a enseñar un ejemplo de una web que estamos trabajando actualmente de tratamientos estéticos que tiene la home, los tratamientos estéticos, que ahora especificaremos dentro de estos tratamientos estéticos, el equipo, las noticias y la boutique, la tienda. Vamos a especificar en tratamientos estéticos que es el apartado de la web donde quieren hacer SEO, ¿vale? Que es la parte transaccional, la parte de los servicios, ¿vale? Y ellos nos pasaron, antes de hacer un keyword search, tú le debes de pedir al cliente, si es que es el caso, que te pase, si es posible, primero de todo, la categorización de la web, es decir, que te pase todas las categorías y subcategorías, o hablando en cristiano, todos los servicios que ofrece, ¿vale? Y los subservicios de estos servicios, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues ellos nos pasaron estas tres columnas, ¿vale? Nos pasaron que la web tenía la home, los tratamientos, el equipo, las noticias y la boutique, que dentro de tratamientos había medicina estética, cirugía plástica, fisioterapia y salud, y que dentro de medicina estética había tratamientos estéticos corporales, faciales y estas tres, ¿vale? Ellos nos pasaron esto, pero esto es algo muy genérico, ¿vale? O sea, tratamientos estéticos corporales puede ser muy genérico. Se puede hacer SEO, sí, pero se puede especificar más, ¿vale? Tratamientos estéticos faciales, se puede hacer SEO, sí, por supuesto se puede hacer SEO para esto, pero se puede especificar mucho más, ¿vale? Y cuanto más especifiques, más long tail será la palabra, más fácil de posicionarla será, porque tendrá la intención de búsqueda más clara. Y como que tiene la intención de búsqueda más clara, menos tráfico, pero más conversión, más negocio, que es al final lo que interesa, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho en este caso es hacer un keyword search para cada uno de estos muy genérico y de ese keyword search sacar subcategorías de la subcategoría de la subcategoría de la categoría. Y cuantas más subcategorías de las subcategorías de las subcategorías tengáis, mejor, más especificaréis, más long tail y la intención será más clara. Ahora bien, tampoco hace falta hacer 20.000 millones de páginas hasta llegar, por ejemplo, si hacemos SEO local, el continente, el país, la ciudad, el barrio, la calle y el número de piso. No hace falta llegar hasta ahí, ¿vale? Con que llegues a la ciudad ya es suficiente, como hemos hecho al barrio, ¿vale? No sé si me explico, pero funciona así, ¿vale? Si tenéis cualquier duda ya sabéis que tenéis el apartado de comentarios para preguntar. ¿Y cómo sacamos todas estas palabras? Pues sencillo, con muy pocos pasos. El primer paso, como he dicho, es hacer el estudio de palabras clave de esto y en el estudio de palabras clave veréis un montón de palabras de las cuales la mayoría las podréis poner aquí. ¿Por qué? Porque esas palabras claves son intenciones de búsqueda diferentes. Es decir, si ahora nosotros hiciéramos un estudio de palabras clave para esto, nos saldrían todas estas palabras clave, ¿vale? Más o menos. Nos saldrían todas estas palabras clave, más o menos, ¿vale? Entonces, tratamientos faciales con ácido hialurónico no tiene apenas nada a ver con tratamientos para las manchas en la cara. Son intenciones de búsqueda diferentes y no las podemos poner aquí, en el mismo Keyword Search, para la misma página, porque son intenciones de búsqueda diferentes. Por lo tanto, no podemos mezclar estas intenciones de búsqueda diferentes en una página. Tenemos que diferenciar por intenciones de búsqueda. Y da la casualidad de que esas intenciones de búsqueda son las subcategorías de esta. Evidentemente, no es casualidad, es que hemos buscado esta para encontrar las subcategorías. Por lo tanto, se ponen como subcategorías y todo esto que veis aquí son subcategorías de esta categoría principal, ¿vale? Y es una buena manera de descubrir subcategorías. Ahora, si buscáramos tratamientos faciales con ácido hialurónico, seguramente existan muchos tratamientos y se puedan poner como subcategoría de tratamientos faciales con ácido hialurónico. Lo que, en este caso, hemos puesto un tope hasta aquí de decir, vale, ponemos un tope y ya no vamos a especificar más porque no tenemos suficiente infraestructura y redactores como para redactar tantas páginas, porque hay un montón, ¿no? Entonces, ponemos el tope aquí. Vale, lo suyo sí que sería especificar. Pues, tratamientos faciales con ácido hialurónico, hacer un estudio de palabras clave general para tratamientos faciales con ácido hialurónico y luego especificar, pues, los tratamientos que existen para la cara o para lo facial con ácido hialurónico, ¿vale? Especificar cada tratamiento y hacer un estudio de palabras clave específico para cada tratamiento facial con ácido hialurónico, ¿vale? Y si dentro de cada tratamiento facial de ácido hialurónico hay diferentes tipos, pues, todavía otra subcategoría más, ¿vale? Pero nosotros pusimos el tope aquí. Entonces, la pregunta es, si ponemos un tope aquí, aquí tenemos que poner los tipos de tratamiento facial con ácido hialurónico que existen, porque serán palabras clave, ¿no? Igual que estas palabras clave, que son tipos de tratamiento, las hemos separado de aquí, si aquí ya no se va a seguir, ¿dónde ponemos los tipos de tratamiento faciales con ácido hialurónico que nos salgan en el keyword search? Si son intenciones de búsqueda diferentes, un tipo de tratamiento va a ser diferente al otro, por lo tanto, va a ser una intención de búsqueda diferente. Pues, en este caso, y excepcionalmente, y voy a poner la cámara recta, que me he dado cuenta que está torcida, vaya, ahora le he pasado, me he pasado, ¿vale? Ahora, 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 no, todavía no, ahora sí. Pues, excepcionalmente, en este caso, vamos a tener que mezclar intenciones de búsqueda. Y en este caso, las intenciones de búsqueda diferentes serán por los tipos de tratamiento faciales con ácido hialurónico que existan, ¿vale? Que aunque sean diferentes intenciones de búsqueda, pues, al estar tan segmentado, al llegar tan lejos, ¿vale? Al llegar al barrio o a la calle, con el ejemplo que he puesto antes, podemos hacerlo porque tampoco son tan, 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 tan diferentes, ¿vale? Tampoco son tan diferentes comparar los tipos de tratamiento faciales con ácido hialurónico que, o sea, comparar, mezclar esas intenciones de búsqueda, que mezcla las intenciones de búsqueda no tan segmentadas como tratamientos estéticos faciales con tratamientos estéticos corporales, ¿vale? Sí que las dos son tratamientos estéticos, pero uno es corporal y otro facial. Pero en este caso, ¿vale? Si mezclamos, son todos tratamientos estéticos faciales y encima son con ácido hialurónico. Es decir, que sí que es verdad que estamos mezclando intenciones de búsqueda porque no queremos segmentar más, pero que esas intenciones de búsqueda son muy, muy, muy parecidas, ¿vale? Y cuanto más segmentemos, más parecidas serán entre sí, ¿vale? Es algo un poquito difícil de entender y que si tenéis cualquier duda, tanto en la consultoría como en los comentarios, me lo podéis preguntar, pero es muy importante que lo entendáis, ¿vale? Pero sí, es difícil de entender, no lo voy a negar. Otra buena, muy buena manera de descubrir subcategorías es mirando a otras webs, a la competencia. Buscas tratamientos estéticos faciales, a ver qué te sale y a ver qué tratamientos tiene esa web. Y simplemente es copiar y pegar, pegarlos aquí, ¿vale? Y ya está, así de sencillo, ¿vale? El siguiente paso que tendremos que hacer, una vez tengamos todo el mapa de la web hecho, es decir, tenemos el primer paso hecho, que es hacer el mapa este, y luego el segundo, que esto realmente es lo que nos ha pasado el cliente solo, no hemos añadido nada más, y luego nosotros hemos añadido lo que vemos conveniente, que en este caso es todo lo que está en blanco, lo que está en gris es lo que nos ha pasado el cliente, que representaría qué es esto, y lo que está en blanco es lo que nosotros hemos añadido, hemos segmentado más todavía, hasta donde el cliente nos ha dicho basta, ¿vale? Una vez tenemos todo esto hecho, recordad que para estas categorías, las que están en azul, que si entramos veréis el Keyword Research, hemos hecho un Keyword Research. Realmente no es un Keyword Research, es hemos exportado las palabras clave de las herramientas y las hemos importado, nada más, ¿vale? Lo borramos, borramos todo eso, porque no sirve para nada, ¿vale? Borramos el Keyword Research de esto y borramos el Keyword Research de esto y de todas las que hayamos hecho, ¿vale? Borramos todo el Keyword Research y solo nos quedamos con el árbol, ¿vale? Luego os explicaré por qué. Entonces, ahora ya podemos empezar a hacer un estudio de palabras clave como Dios manda, y lo que tenemos que hacer es irnos a las últimas categorías, es decir, a lo más segmentado, al número de piso o a la calle, ¿vale? A lo más lejos, ¿vale? Ni el país, ni el continente, ni la ciudad, ni el barrio. Tenéis que ir a por la calle, a lo más lejos, a lo más segmentado. Y en este caso, pues fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Pues esto sería lo más segmentado en este caso. No hay más de 5 segmentaciones en esta web, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar a hacer un Keyword Research para estas segmentaciones. Vale, antes de ponerme con las herramientas, debéis de tener en cuenta cosas todavía que siguen siendo importantes. Es que este vídeo es, vale, oro. Es que este vídeo es... ¡Madre mía! Lo que debéis de tener en cuenta es que pensar que hemos segmentado mucho, ¿vale? No sé hasta dónde habéis puesto el parón, pero hemos segmentado mucho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? No es lo mismo hacer un Keyword Research para esto sin todo esto, porque incluiremos todas las palabras clave que nos puede aportar esto, estas subcategorías en esta categoría, que teniéndolo. Hay que tener en cuenta que hacer un Keyword Research de esto va a ser mucho más pequeño, porque es mucho más específico, la intención de búsqueda está mucho más clara, tiene menos búsquedas, por lo tanto, existen menos palabras clave para esto, ¿vale? ¿Qué creéis que va a tener más palabras clave? ¿Tratamientos estéticos para reducir el abdomen o tratamientos estéticos corporales, que es mucho más general? Evidentemente, este va a tener muchas menos palabras clave, ¿vale? Porque es mucho más específico. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que si solo hiciéramos para este, ¿vale? Si hubiéramos puesto el tope aquí, como he explicado, podríamos mezclar intenciones de búsqueda para este tratamiento, ¿vale? Excepcionalmente, ¿vale? Para estos tratamientos. Podríamos mezclar intenciones de búsqueda, que en este caso serían todas estas. Todas estas intenciones de búsqueda, nosotros lo que hemos hecho en este caso es separarlas, pero si las tuviéramos que poner juntas, porque el tope lo hemos puesto donde acaba lo gris, el fondo gris, pues tendríamos que mezclar intenciones de búsqueda. Por lo tanto, habrían muchísimas palabras clave para tratamientos estéticos corporales. Pero pensar que lo hemos separado todo tan bien y tan segmentado que no podemos mezclar esta intención de búsqueda con esta, ni esta con esta, ninguna. Es que no podemos mezclar ninguna intención de búsqueda. Por lo tanto, el keyword search de este debe de ser de tratamientos estéticos para la flacidez en brazos y punto. No puede ser para reducir brazos, no. Solo para la flacidez en brazos. Y que las palabras que salgan aquí, y esto es súper importante, no pueden, las palabras que salgan aquí no pueden salir aquí, ¿vale? Si hubiéramos puesto el tope aquí, sí que podrían salir aquí. Pero en este caso, van aquí, ¿vale? Van aquí, no aquí. Las palabras relacionadas con la flacidez en brazos, con el tratamiento estético para la flacidez en brazos, va aquí. No va aquí. Aquí no iría como palabra principal. Iría dentro del contenido, ¿vale? Se podría poner alguna vez, para poner un enlace, ¿vale? Si la arquitectura lo permite, a esta página. Pero no lo trataríamos como una palabra clave para optimizarla en esta landing. Es decir, no nos interesa posicionar por las palabras clave que pueda posicionar esta landing aquí. Solo tienen que posicionar las palabras clave de esta landing aquí. Y esto tiene que ser algo general. Para tratamientos estéticos corporales. Tratamientos estéticos para el cuerpo, ¿vale? Palabras clave, pues mira, aquí tenemos el estudio de palabras clave. Tratamientos estéticos corporales. Tratamientos corporales estéticos. Tratamientos estéticos corporales para embarazadas, ¿vale? Esto incluso podría ser otra intención de búsqueda, pero como que hemos puesto un tope, lo ponemos aquí dentro, ¿vale? No vamos a hacer una landing solo para embarazadas. Tratamientos corporales de medicina estética, ¿vale? Pero fijaros, fijaros que son todas generales. ¿Ves? Por ejemplo, esta para levantar glúteos. Esta se ha colado, no tendría que ir aquí, ¿vale? Tendría que ir, pues, aquí para levantar glúteos, ¿vale? Tendría que ir aquí. ¿Lo veis, no? Esto está mal. Esto está mal. Esta, esta es exactamente lo que estoy explicando. Yo lo he hecho mal. Esta no va aquí. Esta va... Dentro de este Keyword Research, ¿me entendéis? Es un ejemplo muy claro de lo que os estaba explicando, improvisado, como digo. Por lo tanto, no mezcléis intenciones de búsqueda. Poned las palabras clave que le toca a cada una. Súper importante. Vale, y ahora sí, vamos a la parte guay. Vamos a la parte donde nos topamos con las herramientas y hacemos la investigación, el Keyword Research, etc, etc, etc. Lo primero que tenéis que hacer. Ahora imaginaros que tenemos que hacer el Keyword Research para... Volvemos aquí, ¿vale? Que es más fácil y vosotros al ser SEOs lo entenderéis mejor. Tenemos que hacer un Keyword Research para Agencia SEO en Madrid. Por ejemplo. Pues lo que vamos a hacer es crear una hoja nueva, llamarla Agencia SEO Madrid. Y desde aquí, enlazarla, ¿vale? Así, desde aquí tenemos un enlace y nos va a esta página. Y aquí vamos a hacer el Keyword Research. Primer paso. Analizar a la competencia y extraer las palabras clave con SEMrush, ¿vale? SEMrush es de pago. Keyword Tool es de pago. Lo mismo. ConjuntaSEO.net es la mejor conjunta que podéis tener, ¿vale? Es la mejor, la mejor. Sin más, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenéis que hacer es buscar a la competencia. Por ejemplo, si queréis hacer el estudio de palabras clave, en este caso era de... Esto lo vamos a quitar ya. Agencia SEO Madrid. Pues vamos a buscar en Google... A ver cómo era, hostia. Agencia SEO Madrid. A ver qué nos sale. Y evidentemente vamos a ir a los primeros resultados porque son los que Google ha posicionado mejor. Y eso quiere decir que son los que mejor lo están haciendo. O más blajateros. Pero bueno, esperemos que no. Por lo tanto, vemos que esto es una home y las home, por norma general, son muy genéricas. Por lo tanto, no nos sirve de ejemplo. Tenemos que ir a buscar un ejemplo que no sea una home. Por ejemplo, este, agenciaseo.eu, que es una página dentro de la web, la de Agencia SEO Madrid, ¿vale? La home no porque es muy genérico. Tenéis que ir a una página que sea para la única y exclusivamente a la intención de búsqueda Agencia SEO Madrid. Y este es el caso, ¿vale? La home es esta y esta es la página para la intención de búsqueda Agencia SEO Madrid. Lo que tenemos que hacer es copiar esta palabra, esta URL, buscarla. Sobre todo, ¿ves? Aquí ya nos está intentando liar Semrush. No, dominio raíz no. Poneis URL exacta, ¿vale? Bajáis para abajo y os vais a Mejores palabras clave orgánica. Le dais a Ver detalles. Y aquí tendréis todas las palabras clave por las que está posicionando esta web, esta landing en concreto, ¿vale? Porque le hemos puesto la URL aquí. Por lo tanto, es esta URL en concreto. Aquí, sobre todo, lo ponemos para España, ¿vale? Y vemos que tienen 32 palabras clave que se están posicionando para esta landing. Lo que tenemos que hacer es exportarlo como CSV mismo. A lo mejor a vosotros os irá mejor Excel. Y aquí lo importamos. Importar. Subir. Lo arrastramos. Crear hoja de cálculo, no. Reemplazar hoja de cálculo. Anexar a la hoja de cálculo a la hoja actual. Importar datos. ¿Vale? Y aquí tenemos todos los datos. De todos estos datos, realmente solo nos interesa esto de aquí porque luego os enseñaré una técnica para filtrar palabras clave por bulk. Por lo tanto, pero igualmente vamos a dejar el search volume, el volumen, la dificultad y el CPC. Todo lo demás lo vamos a quitar, ¿vale? No nos interesa eliminar. Vale. Nos quedamos con estas tres, con estas, con estas, con estas, con estas tres cosas, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir filtrando. Agencia SEO Madrid. Bien. Agencia SEO en Madrid. Con la preposición. Bien. Agencia SEO Madrid. Agencias. También. SEO Madrid. También. Posicionamiento SEO Madrid. Esto responde a lo mejor a una intención de búsqueda diferente que Agencia SEO Madrid. Pero, como hemos dicho, hemos puesto el tope aquí. Ya no vamos a segmentar más. Por lo tanto, podemos poner diferentes intenciones de búsqueda, que de hecho es como lo tengo hecho yo, ¿vale? Por lo tanto, la dejamos, la conservamos en el Excel. Agencia de posicionamiento natural en Madrid. Bueno, pues vale. Vértigo SEO. Esto no. Esto ya es una marca de una agencia SEO o algo así. Por lo tanto, no nos interesa. Empresa SEO Madrid. Lo mismo. Agencia de posicionamiento SEO Madrid. Agencia de posicionamiento SEO Madrid. SEO en Madrid. SEO web Madrid. Agencia de posicionamiento... ¿Vale? Entonces, vamos filtrando. Imaginaros que me lo invento, ¿vale? Voy a quitar unas cuantas para que no se nos haga más complicado la explicación y lo entendáis bien. Imaginaros que nos quedamos con estas. Perfecto. Ya tenemos una gran idea de lo que podemos encontrar. Y ahora vamos a ir a la parte manual. Esto realmente no es obligatorio hacerlo. Podéis hacer o la parte manual o la parte de competencia, pero yo siempre hago las dos, ¿vale? Porque siempre se acaba sacando algo más. Y para la parte manual, la mejor herramienta para mí es Keyword Tool, ¿vale? También es de pago, pero con conjuntaseo.net la podéis tener gratuita, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, por ejemplo, buscar la palabra clave más buscada. Por ejemplo, Agencia SEO Madrid. Y lo que tenemos que hacer aquí es ir buscando una a una. Una a una. A ver si encontramos alguna oportunidad que no tengamos en el Keyword Research, ¿vale? Por ejemplo, aunque no tenga búsquedas, da igual, la vamos a poner como ejemplo, Agencia SEO Madrid Centro, ¿vale? Entonces, la colocamos aquí. Imaginaros que ya hemos acabado, ya hemos puesto todas las que tenemos. Pues como he dicho, esto de aquí no nos sirve absolutamente para nada. Porque pensar que hemos mezclado palabras clave de diferentes herramientas. Y las podéis tener repetidas. Cada herramienta al final os da un número diferente. A lo mejor esta, según Semrush, tiene 10 búsquedas y según Keyword Tool tiene 9, ¿vale? Al final es fiarte. Yo me fío muchísimo de Keyword Tool. Por lo tanto, lo que voy a hacer es... Bueno, me fío muchísimo de Keyword Tool y de Semrush. Las dos son buenísimas, ¿vale? Son las mejores para mí. Pero de la que más, más, más me fío es de Keyword Tool. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso es copiar las palabras clave, venir a Keyword Tool, venirnos a FinKeywords. Aquí, perdona, Check Search Volume, darle a Google. Poner las palabras clave separadas por coma o por espacio. Aquí en Location nos vamos a poner España, Spain, ¿vale? Y le vamos a dar aquí en Euro y le vamos a dar a Get Search Volume Data. Y como veis, aquí nos ha devuelto todas las palabras clave que hemos buscado, pero centralizada desde la misma herramienta. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer va a ser exportarla en CSV o mira, o aquí en Copy With All Data, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es borrar esto, pegar, ¿vale? Y ya tenemos los datos. Bueno, aquí hay que poner Keyword, Volumen, etc. ¿Vale? Cada dato. Pero ya tendríamos los datos de Keyword Tool puestos, ¿vale? Y ahora, lo último que nos quedaría hacer es, según estos datos, priorizar las palabras clave. Es decir, no siempre tiene que ser Agencia SEO en Madrid la primera palabra clave. A lo mejor nos interesa más posicionar Empresa SEO Madrid como primera y luego esta y luego esta otra, ¿vale? Aquí lo que tenéis que hacer es, por orden de prioridad, ordenarlas. ¿Cómo tenemos en cuenta el orden de la prioridad? Pues eso también es sentido común, ¿vale? No siempre tiene que ser la que más búsquedas tiene la primera. A lo mejor te interesa intentar posicionar por una palabra clave con menos búsquedas porque está menos competida y sabes que tienes más oportunidad de posicionarla, ¿vale? Porque al final, si vas a posicionar SEO Madrid, lo más seguro es que no lo consigas y al final no consigas nada con esta landing. Pero si tú intentas posicionar Agencia de Posicionamiento Web de Madrid, tienes muchas oportunidades y te dará más, como mínimo 50 visitas, bueno, 50 visitas, te dará 30 visitas de lo contrario que si 0 visitas que te hubiera dado SEO Madrid. Por lo tanto, a veces es también un poco a nivel de, vale, a lo mejor si pongo la mejor no voy a obtener nada porque está muy competida, voy a ir a por palabras más long tail, ¿vale? Eso ya es decisión vuestra. Y básicamente lo que tenéis que hacer seguidamente es hacer un estudio de palabras clave para cada una de las categorías, subcategorías, subcategorías de las subcategorías, subcategorías de las subcategorías, de las subcategorías, de las subcategorías, etc., ¿vale? Siempre empezando de atrás para adelante, ¿vale? Y acabar en la categoría principal, ¿vale? Esto es importante. Y hasta aquí la clase del Keyword Research. La verdad es que me esperaba hacer una clase de una hora y media y la he hecho en una media hora más o menos. Por lo tanto, estoy bastante contento porque estoy contento, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la próxima lección. Repítete este vídeo que es súper importante. Hasta la próxima.